Te siento gritar, pero ni una palabra llega Hablo por hablar sin qué decir Me criticas, pero tus armas no funcionarán Dispara y verás que volveré No me derribarás jamás Dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me verás caer Soy de ti, tal y yo Nunca me verás caer Soy de ti, tal y yo No lo puedes ver Pero eres tú quien va a perder Tu juego perverso me atrapó Siento tu voz Quieres herirme una y otra vez Hablo por hablar sin qué decir No me derribarás jamás Dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me verás caer Nunca me verás caer Soy de ti, tal y yo Nunca me verás caer Lo sé Lo sé, lo sé bien No me dejaré convencer Dispárame, que yo deciré No me derribarás jamás Dispárame, dispárame Dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me verás caer Soy de ti, tal y yo Nunca me verás caer Soy de ti, tal y yo ¡Soy de ti tal y yo! ¡Soy de ti tal y yo!